La antigua alcantarilla en San Buenaventura, en la costanera sur entre Palmar Norte y Dominical, será sustituida por un paso de alcantarilla tipo arco, con el objetivo de resolver los problemas de inundaciones que se presentan en este punto cada vez que llueve. Así, desde esta semana se colocó de manera provisional un puente armable en el sitio, paralelo a la alcantarilla que servirá de paso temporal mientras se construye el nuevo paso de 14 metros de longitud, informaron en el Consejo Nacional de Vialidad. Los trabajos se extenderán durante tres meses, de ahí que será hasta inicios de agosto cuando se cuente con una nueva alcantarilla con paso a dos carriles por esta importante ruta nacional conocida como Pacífica Fernández. Durante este tiempo, el puente metálico dará paso regulado por la zona, es decir, al tener solo un carril, los usuarios deberán estar atentos al tránsito por el lugar para ceder el paso alternativamente en ambos sentidos. El ancho máximo de la estructura es de 3.3 metros, de ahí que el Consejo hace un llamado a los vehículos de gran volumen para que lo tomen en cuenta y no produzca un accidente por sobredimensión del automotor. Trabajos importantes en esta ruta nacional que va desde Palmar Norte hasta Dominical y que hay que tomar en cuenta.